¿Cómo buscar una beca en internet y tener éxito? Quizás es una de las preguntas más comunes que se hacen los profesionales hoy en día. Bueno, hay muchas posibilidades. De hecho, la ONU ha señalado recientemente que se pierden más de 4 mil millones de dólares en convocatorias a las cuales no han aplicado en todo el mundo. Eso quiere decir que hay muy buenas opciones todavía para aquellos que piensan que eso es un tiempo perdido. Pero no, ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Yo siempre he recomendado que primero tengamos claro cuál es el programa que yo quiero hacer de maestría o de máster en el exterior. ¿Por qué? Porque eso me debe a mí permitir primero un campo de acción. No se limite, busque otras áreas del conocimiento, temas que realmente puedan ser atractivos para una sociedad digital, una sociedad moderna, una sociedad avanzada. Luego de haber establecido cuál es el programa de máster, establezca claramente cuál es la universidad donde le gustaría estudiar y el país. Una vez tiene eso claro, entonces váyase a un navegador, puede ser Google. Y en Google coloca estas palabras. Coloca la palabra becas, luego le pone el signo más, luego le pone la palabra maestría, luego le pone el signo más otra vez y le pone el país donde quiere estudiar, España, Estados Unidos, etc. Luego le vuelve a poner el signo más y le coloca el año de la convocatoria que usted quiera aplicar, 2015-2016. Entonces, usted escribe eso y le va a salir toda la oferta de becas que hay en este momento disponible. Pero ojo, existen páginas que pueden ser engañosas o que pueden tratar de vender más bien antes que ser una beca. Por eso también viene bien visitar páginas oficiales como la de licetex.gov.co, allí está toda la oferta oficial de becas internacionales. También puede ir a becas como la de Colfuturo, que son becas crédito, que aunque son muy solicitadas, siguen teniendo una importancia muy grande todavía en el mundo de habla hispana. Y en tercer lugar, vaya a fundacioncarolina.es, que es la fundación que reúne todas las becas del gobierno español. Ahí hay cosas bien interesantes. También recomendaría visitar páginas o las becas que tienen directamente las universidades. Por ejemplo, yo recomiendo mucho la de la Universidad de Salamanca, que tienen becas para estudiantes latinoamericanos. Allí usted puede entrar a www.usal.es. Universidad de Salamanca tiene becas auspiciadas por el Banco Santander. Directamente las universidades también pueden ofrecerlas con mucha mejor garantía. Pero recuerde, abra su mente, no se limite, vea otras formas y otras posibilidades de conocimiento, que seguro va a encontrar en algún momento esa posibilidad, que tienen un gran, gran, gran espacio para todos los interesados. Muy bien, recuerde, soy Nelson Cubides Salazar y mi Twitter es arroba Nelson Cubides. Hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.